En el año de 1937, Adolf Hitler pronunció un discurso donde mencionaba Las obras de arte que no pueden ser entendidas por sí solas, sino que necesitan de un libro con instrucciones pretenciosas para justificar su existencia, nunca más llegarán al pueblo alemán. A este tipo de obra, que según él atentaba contra el verdadero arte, le llamó arte degenerado. Pero ¿de dónde proviene realmente este término? Hablemos el día de hoy sobre el arte degenerado. Arte degenerado es la traducción de la expresión alemana Intertete Kurst, que se utilizaba durante el régimen nazi para definir de manera general todo el arte moderno que la ideología alemana consideraba de influencia bolchevique o judía y por tanto producto de la degeneración de la raza humana. Haciendo acreedor a los autores de sanciones como prohibirles desempeñarse como maestros, exhibir su obra, intentar venderla o incluso el producir dicha obra, para finalmente llegar a la persecución y al encarcelamiento por su actividad artística. En contraposición, la Alemania nazi prefería las obras de arte con una estética cercana a la obra italiana de los siglos XV y XVI, pero no rechazaba el trabajo contemporáneo surgido de la estética neoclásica o academicista, considerando algunos coetáneos como Amo Breaker, Josef Thorac o Adolf Ziegler la cumbre del arte alemán, para lo cual se organizó la gran exposición de arte alemán el 18 de julio de 1937. Esta exposición tuvo lugar en la recién construida Casa del Arte Alemán en la ciudad de Múnich, un sitio que imitaba los monumentos griegos y que tenía como objetivo inculcar en el público la superioridad del arte nazi. Al día siguiente de esta exposición y para acentuar como todo arte que escapaba de este ideal estético debería de ser considerado como degenerado, se inauguró la exposición Arte Degenerado. El cartel de esta muestra presentaba la palabra arte entre comillas y exhibía en primer plano una obra de Otto Freudilich. En esta exposición se colocaron cerca de 650 obras pertenecientes a distintas vanguardias, que iban desde el impresionismo al cubismo, pasando por el surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo y la nueva subjetividad. Estas obras habían sido solicitadas a otros museos y en algunos casos decomisadas a instituciones y colecciones privadas. Entre los 112 autores de la exposición, solo se encontraban dos autores judíos y destacaban nombres como Paul Klee, Wassily Kandinsky, George Gross, Marx Ernst, Oscar Kokoschka, Emil Nodel, Otto Diggs y Pablo Picasso. El montaje de la exposición no era arbitrario, los organizadores habían hecho todo lo posible para acentuar la sensación de enfermedad en la exposición. Las salas estaban divididas bajo distintas categorías, por ejemplo, arte blasfemo, arte de artistas judíos o comunistas, arte que criticaba a los soldados alemanes, arte que ofendía el honor de las ciudadanas alemanas y la sala de la locura. Estos títulos se explicaban en el catálogo de la exposición con textos como En las pinturas y dibujos de esta cámara de los horrores, no hay forma de entrever que tenían en sus mentes enfermas quienes empuñaron este pincel o este lápiz. Por otro lado, las obras habían sido mal colgadas a propósito para mofarse de la falta seriedad de la pieza en sí. Las paredes habían sido decoradas con grafitis que magnificaban la sensación de que la muestra no podía ser tomada en serio como una exhibición de arte, pero sí como un espectáculo enfermizo producto de una conspiración malévola contra el verdadero arte. Como el catálogo de la obra explicaba, el objetivo de la muestra Arte Degenerado era revelar las metas y las intenciones detrás de este movimiento filosófico, político, racial y moral y de este modo dejar al descubierto las fuerzas motrices de la corrupción que las motivaba. No son pocas las personas que han mencionado que el rencor de los nazis contra el arte moderno, especialmente el realizado por artistas judíos, provenía de una antipatía personal del propio Adolf Hitler quien había tratado de ingresar en repetidas ocasiones a la Escuela de Bellas Artes de Viena en los años 1907 y 1908. De hecho, el pintor Oscar Kokoschka, mismo que fue admitido en la misma promoción de la que fue rechazado Hitler, llegaba a bromear diciendo, ¿Se imaginan que hubiera pasado si Hitler hubiera sido admitido y no yo? En este momento, yo dominaría el mundo, pero obviamente yo lo haría de una forma muy diferente. No obstante, y aunque en efecto la academia rechazó el trabajo de Hitler por considerarlo demasiado convencional e insuficiente, la idea del arte degenerado como producto de una venganza personal suele pasar por alto que el término ya existía previamente al uso que se le dio por parte de los nazis, siendo acuñado por Friedrich Schegel que lo menciona en su obra Estudio de la Poesía Griega, refiriéndose no al arte contemporáneo sino al de la antigüedad clásica tardía. Posteriormente, en 1853, el autor francés Joseph Arthur de Gouverneau, en su ensayo de la desigualdad de las carreras humanas, utiliza este término para hablar de la superioridad de las artes desarrolladas por blancos caucásicos sobre aquellas expresiones culturales surgidas en América y África, utilizándolo como un argumento de su doctrina de la discriminación racial. Y si bien este autor no hace alusiones directamente nacionalistas, proponía un ideal de raza superior europea con su propia identidad artística. Hacia 1892, el término fue difundido por el crítico judío Max Nourtaud, que en su obra Degeneración proponía que el arte degenerado es producto de la degeneración del artista y del medio cultural, haciendo un paralelismo con el término degeneración proveniente de la psiquiatría y aplicable en la época a diferentes enfermos mentales que iban desde esquizofrénicos y maniáticos hasta personas afectadas de sus facultades motrices. Respecto a cómo la degeneración trascendía el campo de la medicina, el propio Nourtaud escribió, Los degenerados no son siempre criminales, prostitutas, anarquistas o locos declarados. Muchas veces son escultores y artistas. Los autores modernos cometen sin pudor crímenes y delirios. Satisfaciendo así, sus caprichos se complacen en el sadismo, lo innatural, la depravación, el sufrimiento, la enfermedad, el crimen. Hayan admiración por la inmoralidad y el pecado, mientras que son afectados de tedio y melancolía. Oscar Wilde, Charles Baudelaire, León Tostoy, Paul Berlein, Emil Solá, Henrik Ibsen, Friedrich Nietzsche y Richard Wagner son parte de este grupo de artistas degenerados. Nourtaud señalaba la necesidad de combatir estos excesos para preservar el verdadero arte, una tesis que sería retomada paradójicamente en la Alemania nazi. Otro autor, el arquitecto Paul Schussle Neunberg, comparaba pinturas modernas con fotografías de personas con deformaciones para reforzar la idea de que el modernismo era resultado de una patología. Por otro lado, es imposible negar que aun cuando los sentimientos personales del propio Hitler hubieran propiciado el movimiento contracultural nazi, la manipulación de la percepción colectiva respecto al arte moderno respondía a una labor propagandística y política, así como a un esfuerzo de centralizar y monopolizar los conceptos de arte y cultura a favor de un régimen conservador. De modo similar, al perseguir no solo a los artistas, sino también a coleccionistas y galerías de arte, los nazis se hicieron de grandes colecciones privadas que no solo incluían arte degenerado, sino también diferentes pintores que eran muy bien cotizados dentro y fuera de Alemania. De manera similar, y a pesar de la denostación sufrida por autores considerados de degenerados, la mayor parte de la muestra fue vendida en círculos externos a Alemania, aunque es cierto que las obras que no se pudieron vender fueron quemadas en 1939. Como un detalle curioso, hay que mencionar que el mismo Joseph Goebbels compró gran parte de las obras exhibidas en esta muestra debido a que era un férreo defensor del arte moderno y aunque tuvo que adaptar su idea del arte al régimen nazi, era poseedor de una gran colección secreta de arte moderno. Durante la inauguración de la muestra de arte degenerado, Hitler también declaró que si los artistas degenerados se afanaban en exponer sus charlatanerías, entonces ya no era cuestión de enfermedad, sino que era una cuestión de un comportamiento que caía en el ámbito de la aplicación de la ley, siendo las consecuencias la cárcel o la muerte. Como resultado de esta muestra, algunos pintores como Otto Dix fueron cesados y perseguidos para ser exiliados de Alemania. Otros, como el pintor Luzhnert Kirchner, vio sus intentos de convertirse en un artista reconocido frustrados por la ideología nazi y por la generalización de la que fueron objetos. Este autor en particular, antiguo simpatizante de Adolf Hitler, terminó por suicidarse en el año de 1938, dejando una carta donde mencionaba, siempre tuve la esperanza de que Hitler gobernaría para todos los alemanes, pero ahora ha difamado a tantos y tan buenos, tan grandes artistas de sangre alemana, esto me pone muy triste porque todos intentaron y lograron trabajar para el honor y la fama de Alemania. De modo similar, artistas y críticos como Luis Strauss o Charlotte Salomón fueron asesinadas tras ser recluidas en campos de concentración, sin importar que el único cargo en su contra fuera promover o realizar este tipo de arte. Actualmente, la mayoría de la obra presente en la exposición de arte degenerado, la cual obtuvo cerca de 2 millones de visitas, es considerada como una muestra de las expresiones culturales más importantes del siglo XX, señalando no sólo un cambio cultural, sino la búsqueda de una renovación estilística y un cambio de paradigma en el mundo del arte. ¿Qué podemos concluir de esta pequeña reflexión sobre el arte degenerado? ¿Esta obra que los nazis consideraban de indigna de algún modo, de atentar contra la moral, contra los valores del Estado? Yo creo que algo interesante es que el término de arte degenerado no surge necesariamente como una forma de descalificar de manera racial o de manera cultural, sino que surge para definir una parte del arte clásico que al autor original le parecía que estaba fuera de aquella perfección que él reconocía como la necesaria para ser considerado o para ser tomado en serio. Sin embargo, el término, al surgir como un adjetivo descalificativo, va evolucionando a través del odio de los diferentes autores que lo adoptan, desde aquellos que se refieren al arte degenerado como aquel que no pertenecía a los territorios civilizados europeos, hasta aquellos autores que lo utilizaban directamente como una herramienta de crítica racial, de superioridad racial, de superioridad intelectual, adjudicando el término degenerado a aquellas obras que consideraban no sólo de un arte que podríamos llamar falso, sino directamente de un arte producido por enfermos, un arte creado por subnormales, por inferiores raciales. ¿Qué quiere decir? Que el arte degenerado es un término que se presta para el odio por una razón en particular. Todo término que tenga como objetivo descalificar y generalizar un grupo o un colectivo determinado es fácilmente adoptado por aquellas filosofías del odio que quieren descalificar a favor de una supuesta superioridad racial, moral, intelectual, y del mismo modo impide el estudio a profundidad de un público que adopta este término sin una reflexión de dónde proviene este término. El gran público populariza con una extrema facilidad aquellos conceptos que descalifican y al mismo tiempo los aprovecha a favor de su propio odio. Esto nos va a dar como conclusión que la popularización del arte degenerado en Alemania cancelaba las posibilidades del público alemán de analizar las expresiones que surgían de las nuevas vanguardias y preservaban la idea del arte que había sido heredada por las generaciones anteriores. No había lugar para la evolución, no había lugar para el debate, sino que había un conservadurismo casi radical donde el término arte degenerado floreció debido al terreno fértil del odio tanto de clase como de razas. Otra cosa interesante es que la generalización de este concepto no solo era aplicable a aquellos artistas judíos, sino también a algunos artistas alemanes que eran populares ya en la época. Otto Dix es una de las grandes víctimas del término arte degenerado. De hecho, su obra fue catalogada bajo la premisa de arte que atentaba contra la milicia alemana a pesar de que Otto Dix había sido voluntario en la Primera Guerra Mundial, pero debido a que su obra atentaba contra el Estado alemán y criticaba el espíritu bélico de la Alemania nazi, su obra fue tildada de degenerada, no obstante, su técnica era evidentemente clásica. Es decir, que el término también fue utilizado como una herramienta política, una herramienta para atacar a aquellos autores que si bien no cultivaban las vanguardias, si eran contrarios en la ideología del Estado alemán. Con esto quiero decir que el término arte degenerado no solo se aplicó en el terreno estrictamente del arte, sino que se transformó en una herramienta de cacería política. Y esto es lo que sucede con este tipo de términos, que si bien empiezan en el ámbito de lo cultural, de lo artístico, fácilmente trascienden otros terrenos para ser utilizados como herramientas por actores que aprovechan su existencia y su popularidad, transformándolo en herramientas de descalificación cultural y por tanto en herramientas de descalificación humana. Pues esta fue una pequeña reflexión sobre el arte degenerado. Espero que les haya servido, espero que les haya resultado de utilidad, que les parezca de interesante. Como de costumbre, les voy a recomendar algunos libros si es que les interesa el tema. El primero de ellos, Arte y Propaganda en el siglo XX de Toby Clark, un ensayo muy bien realizado de este autor, donde nos va a hablar de cómo el arte prácticamente desde sus orígenes ha tenido implicaciones políticas más allá de las implicaciones estéticas y de los ideales de belleza que ha creado. Otro libro que también les voy a recomendar es Cuando las imágenes toman posición, de Didi Huberman, La responsabilidad del artista, de Jim Clare, Arde la imagen, también de Didi Huberman, y La imagen superviviente, Historia del arte y del tiempo de los fantasmas, según Abby Warbur, de el autor Didi Huberman. Desde la Ciudad de México, soy el doctor Francisco Soriano, les mando un saludo, un abrazo, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias!